¡Franco! Claro, pero no te van a decir, Franco Mirame papá como estoy Luego de una larga lucha Por decir, yo te voy a buscar A uno lo fui a buscar, al otro no Pero bueno, así es la vida Y tienen que crecer y hacerse su camino Esta es la condición humana Y un poquito también Franco, para arrancar Tengo dos propuestas ¿Podemos ir por Darkness de Eminem? ¿O podemos ir por algo Más oscuro todavía De un artista argentino que hablamos En el programa pasado Yo te propongo ir por algo más Si vos me decís que todavía más oscuro Me gusta, me gusta Después Darkness la dejamos para después Que es una... Vos sabías que en ese libro Ya no sé si llamarlo disco En eso que sacó Eminem en ese entonces Esta Darkness está basada En The Sounds of Silence De Paul Simon en realidad Y vos sabés que en ese disco Les saca una melodía Pero muy clara A Pescado Rabioso El grupo de Espineta Mirá Después te digo cuál es Ya vamos a buscarla Sí, ya te digo cuál es Y la podés... Darkness de Eminem Darkness de Eminem Ahí tenés Esa... Artista del carajo de Eminem Me lleva aparte a mi niñez ¿Sí? Y sí, yo años 2000 Era un niño de 7, 8 años Iba a la escuela Y pleno MTV La segunda etapa de MTV La que llegó a Uruguay Y los artistas de cabecera Eran Eminem Eran Lynn Piscuit Cristina Aguilera Britney Spears Los Red Hot También se metían ahí En esa bolsa Pero Eminem Era... ¡Wow! Eminem Eminem nada más que... Bueno El disco se llama Music to be murdered by Música para ser asesinado por Este es La que ya te dije hace un ratito Que era la Darkness Es una de Simon & Garfunck De Paul Simon es en realidad De Sounds of Silence Stepdad Stepdad Está sacado de un tema De pescado rabioso Que es... Stepdad Stepdad Pero es el mismo tema Está sacado de Amame Peteriví Amame Peteriví De pescado rabioso Si vos pones Amame Después si querés lo ponemos Pará, pará A ver si te sigo A ver Ay Ay ¿Qué pasa ahí con el cable? En la canción Darkness De Eminem Hay un sample De pescado rabioso No En la canción Darkness De Eminem Hay un sample De De Sounds of Silence De Sounds of Silence Que mirá Es este Esa Esa Listo ¿Y en cuál decís que hay Un Un sample De Ya te digo De pescado rabioso Ya te digo Ya te digo Eh Como te dije recién Hace un ratito Era El disco es increíble Se llama Stepdad Step S-T-E-P Dad Padrastro Exactamente ¿Pero qué tema es? Stepdad Stepdad Ese es el tema Tenés Stepdad intro Que esa no la tenés que poner Stepdad Stepdad normal Y después pone Mirá Lo tenemos acá A ver Y así arranca Stepdad Y ahora pone Amame P-T-E-B Ah la tenés las dos Claro Esta la estamos escuchando Claro El anterior era Pescado rabioso Claro Mirá poné un poquitito Vás a ver que linda que es Está un poco Relentizado ¿No? En la de Eminem ¿Ya cuando hicieron esto Pescado rabioso? Claro ¿Cómo habrá llegado? ¿Sabes qué? No sé ¿Habrá salido? Amame Petirino Bueno, esta es la Pescado Rabioso Grupo Espineta Y ahora poné la de Stepdad Y así arranca Ey yo Viste que está seguro Cambiada de tono Qué talento Qué talento Emine Todo Espineta Por Dios Diría el Carlo En la década del 90 Por Dios Qué increíble Pa Hay que salir de esta de Espineta Pero bueno Yo te propongo que empecemos con la que vos decías Porque si es más oscuro Podemos ir por el oscuro obsesivo Podemos ir por el oscuro revulsivo Podemos ir por el oscuro perdido en la noche O podemos ir por el oscuro suicida No, yo ya sé de qué me estás hablando Sí El tema que pusiste del suicida Porque además es Un grito fuerte a la sociedad Eso, ¿no? Ajá Si mal no me equivoco Es un grito fuerte A prestar atención, ¿o no? Claro ¿Crees que vamos con ese? Y no es para tirar para abajo Arrancamos entonces Al contrario Es para entender Arrancamos Ay, ¿cómo está este cable? Ahí Vale, arranquemos Arrancamos escuchando a Dylan León Massa Si te parece Por Dios Si el aspecto terrible del universo No es su hostilidad Sino su indiferencia Como decía Stanley Kubrick Entonces, China Zorrilla tenía razón No somos nada Las variables ocultas Una hora para alejarnos De la abrumadora exigencia De ser algo Oh, yeah Los ríos y clonas Son mi reiki y yoga Necesito que alguien me tire una soga Hoy en día me dedico A tomar litros y litros De día y noche Como si tuviera dos hígados La nube negra entró en el cuarto Y no se quiere ir Ya me cansé de mentir Ya no sé qué decir Ni qué más inventar Para no sentirme así Voy a buscar a un culpable Para no sentirme culpable Cerrar el telón Y hacer que todo me extrañe Estoy a punto de hacer algo horrible Para que tome miel Tres, dos, uno Tremendo ¿En cuál está De los de Dilon? ¿En qué disco? Sí En el último disco que sacó Hace dos semanas Que se llama Porcesaria ¿Y está bueno todo el disco? Está bueno todo el disco Es muy distinto al Postmortem Que fue su primer disco Sí Del 2021 Que aclaremos Sí, sí, sí Es todo muy nuevo Fines de 2021, ¿no? Sí En aquella vuelta Que Dilon agarró Y sacó En los obituarios Saludos Para el rey Dilon Que había muerto Generó tremendo revuelo Y al otro día Saca el Postmortem Que fue su primer disco Que fue una locura Todo Porque no es un disco Solamente es todo el concepto Y es todo lo que hizo En las presentaciones Desde entrar Al teatro Vorterix Adentro O sea Se apagan las luces Empieza a sonar Una introducción De Mario Pergolini O sea Con la voz de Mario Pergolini Hablando de Demian Que es un cuento De De Herman Hesse Exactamente Tremendo Y del niño Que en un momento Pira y agarra una rama De una fogata Y mata a sus niños Y así se apagan las luces Y entra un féretro Un cajón Con Dilon más adentro Va a estar el escenario Se abre Y aparece Dilon cantando Y de la misma manera Se va Cuando termina Se mete en el cajón Y se retira Así hizo La primera presentación De un disco En el teatro Vorterix Que visión también Pergolini Para abrirle la puerta De su lugar Bueno También sabés Que me cambió la vida A mí Me lo regaló Una chica Hace muchos años Alguien que yo No me esperaba Que me regalase ese libro Que no me regalase nada Un día Yo Siempre fui muy lector Y un día me dice Toma Tengo que regalarte esto Era la segunda vez Que la veía Me cambió la vida A partir de ahí Entré en una frecuencia Con Harman Gese Que fue tremenda Que bueno que es este Dilon Realmente Es buenísimo Hablábamos la semana pasada De una cantidad de cosas Y de temas De una cierta estética Creo que Dilon En algún lugar Lo siento como una evolución De todo En sus letras En ese Sumarse De toda la parte Melódica De toda la parte Sabes que Hablando de la parte Melódica Hay lugares donde Lo que hablábamos La semana pasada Donde se pierde un poco La melodía No en el caso de Dilon Que tiene una melodía Impresionante Vos sabés que hay Un video Muy bueno De Jaco Pastorius Jaco Pastorius Fue seguramente El mejor bajista De todos los tiempos El hombre Que cambió Para siempre Lo que era el bajo En la música Con Weather Report Fue bajista también De Miles Davis Murió muy joven Lo reventaron a trompadas En la entrada De un boliche En Pompano Beach En Florida Estaba muy pasado Eso no justifica Que lo hayan matado Y hay una charla Que yo creo Que es con Herbie Hancock Donde él habla Que lo primero En la música Es la melodía Y recién después Viene la armonía El ritmo Etcétera Etcétera Dice Los músicos Y esto habrá sido ya Por la década De fines de los 70 80 Dice Los músicos Nos estamos olvidando De la melodía Y vos sabés Que Miles Davis Por ejemplo Le Creo que lo dijimos Alguna vez Admiraba a Frank Sinatra Y admiraba la canción Yo no sé Cómo se llama Pero la canción Melódica Europea Son tipos que Obviamente Que si hay un músico Si nos está escuchando José Redondo Me puede llegar a Pegar 200 sopapos Pero esa construcción Armónica Porque si De la coraza Y rítmica Porque si Que finalmente Es lo que terminó Pasando con Con cierta música Urbana Olvidándose De lo Que el hilo conductor Es la melodía Que es la voz Dice Eso es lo que ha hecho Perder el rumbo A la música Lo decía Jaco Pastorius Que fue el El que Y él habla Estamos escuchando Bueno Ahí podés poner The Weather Report Lo que se te ocurra Él tiene una versión De Stravinsky Esto es un solo De bajo de él Si Solito Fue el que sacó Los trastes En el bajo En el bajo eléctrico Con un fratles Exactamente Ese solo lo está haciendo Con un fratles Que después Pedro Aznar Lo copió Y otros ¿No? Si Es bastante Intentando imitar Un contrabajo ¿No? Perdón Yo dije Había tocó con Miles Davis No Había tocó con Pat Metzini Perdón Con Pat Metzini Ahí le sacó Claro Él quería un contrabajo eléctrico Autodidacta total ¿No? Aparte el estilo Todo Es impresionante Yo hablando con Marcelo Torres De Los socios del desierto De Espineta Me dijo En realidad Hay un antes y un después De Jaco Jaco nos dio presencia Dentro del escenario A los bajistas A los contrabajistas Bueno Y él hablaba De la importancia De la importancia De la melodía Así que bueno Después vamos a seguir Con este Dillon Un día Da como para hacer Mirá 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 ¿Qué es esto? Y está bueno Además para contar La historia de Dillon Porque la historia De vida de Dillon Es muy impresionante Cómo llegó Hasta dónde llegó Y Y tiene que ver Muchísimo Con lo que vamos a hablar hoy También Esto es Guadalreport ¿No? Sí señor Todo lo que estás escuchando Atrás es el bajo Bueno Vos fijate De Guadalreport Cómo después fue Absorbido Por toda la música Que nosotros llamamos Rock nacional En Argentina Si vos escuchás esto Vas a escuchar A Cerro Girán Claro ¿Entendés? Este No es que lo estoy inventando Yo Lo escuché a Pedro Aznar Y a Charly Decir esto Qué temazo este Vá Vítelo bien Ponelo Bertland Ponelo Bertland por Charly Parker Si no me equivoco Qué espectáculo Viste Viste Estos tipos son Y este Y este hombre Ha sido una cosa increíble Querido Fabri Voy a hablar Un cachitín Ya que estamos hablando De cosas muy viscerales De cosas Muy Terrenales ¿No? Ya venimos hablando Hace rato De que Qué bueno Mantener esa identidad Ese Provincialismo Como Antídoto Contra Contra Una Globalización Que tiene que ser Aceptada por ahí En alguna faceta De lo comercial Pero no en lo cultural Sino que Lo importante Para que algo sea mundial Es que tenga identidad Voy a hablar De Reinhold Messner Voy a hablar Del alpinismo Reinhold Messner Es el alpinista Más importante De la historia Si yo te digo El apellido Decís es austríaco Alemán No es italiano En realidad es italiano De la zona Que ya hablamos De donde es Siner El gran tenista Del momento Que es el Alto Adige Subtirol Que es una zona En conflicto siempre Entre Italia y Austria Hablan Hablan en alemán A veces se sienten Italianos Cada vez más Porque Italia Está mejor que Austria Entonces ahora Se sienten más italianos Pero para mí Es una zona Que tiene una identidad Propia muy fuerte Yo te quiero contar Que el alpinismo Y eso se puede ver En siete años En el Tíbet También la película Que estaba Brad Pitt Y creo que estaba Tullis Y no me acuerdo No me acuerdo Que más Que se firmó En la Argentina El alpinismo Era una cuestión De estado En épocas Previas a la Segunda Guerra Mundial Era El alpinista Era el símbolo máximo De una identidad Nacional De la Virilidad Mal entendida Eran combates A ver Quien llegaba Más lejos Y más altos Entre italianos Austríacos Alemanes Era una cuestión De estado Como fue El ajedrez Durante la Guerra Fría Reinhold Messner Fue por ejemplo El primero En haber escalado El Everest Sin oxígeno Y es el primero En haber alcanzado La beta De los 14 De las 14 montañas Que superan Los 8000 metros Vive Y está En una permanente Lucha Contra Lo que es La comercialización La vulgarización De la montaña Está en contra Del sistema De ¿Cómo lo puedo decir? Del sistema Que ha hecho De las montañas Un parque De diversiones Que es lo que se ve En el esquí De nieve Ahora Que ha hecho De las montañas Un lugar Ya no sacro Ya no De contacto espiritual De experiencia De vida Sino simplemente Un Walt Disney Donde pasar el tiempo Romper ecología Romper árboles Y además Homogeneizar La educación Él a través De su vida Y de sus vivencias Este personaje Es un ídolo nacional En Italia Quiero aclararlo Hace una reformulación De todos Los preceptos Que la sociedad En los últimos 50 60 años Nos está imponiendo De a poco Y que Al revés De lo que todos Pensamos No es que tenemos Más libertad Tenemos cada vez Menos libertad Y es algo Que nos viene impuesto Desde muy chico Desde muy chiquititos Y vos sabés que Él en uno de sus libros Creo que es el último Que se llama La vida Según yo Pone en jaque Todo el sistema De educación Y Por ejemplo En temas como El peligro Entonces en uno De los capítulos Él cuenta De cómo cambió La relación De los padres Con los hijos Y de los hijos Desde chiquitos Del poder Experimentar Con el peligro El peligro para ellos Era escalar montañas De chiquitos Donde se podían caer Es más Se murieron varios De sus hermanos Escalando montañas Ya a nivel profesional Pero hay algo Que es interesante Entonces dice Primero A ver Ya por ejemplo Los chicos Tienen una infancia Demasiado protegida A los chicos Ya no se los deja Experimentar Con la naturaleza Ya no se los deja Establecer Esa relación Que primero Es personal Con el peligro Pero después Se termina volviendo Necesariamente En algo colectivo Porque vos Vas a depender De otra persona Para sobrevivir Vas a depender De la suerte Vas a depender De la preparación Cuando vos no tenés El peligro Del otro lado Y todo te es Demasiado acotado Y reglamentado Vos perdés Una cantidad enorme De sintonías De sintonías finas Entonces Él dice por ejemplo Que los principios De justicia De disponibilidad Hacia los otros De la lealtad No tienen que ser enseñados Sino que están Dentro de cada uno Y ese dentro De cada uno Nosotros lo íbamos Descubriendo solos A través De nuestra Experimentación Con él Cara a cara Con la naturaleza Él agrega Que Todas A ver Que esta forma De crecer De volverse adulto Le ofreció La posibilidad De ser una persona Distinta Él dice que La cultura urbana Le sacó Todo este tipo De responsabilidad Que se va formando Desde chiquito Y De alguna manera Inhibió al ciudadano Entonces Hoy todo está asegurado Sea las cosas materiales Que las acciones Y siempre La responsabilidad Siempre la responsabilidad En casos críticos Es de los otros Y si te pones a pensar Tiene mucha razón Y lo digo como padre ¿No? De los miedos Que yo Que yo tengo De la forma Que sin darme cuenta Los Sobre Los sobreprotejo Y uno sobreprotege A sus hijos ¿No? Y yo Y yo creo que Hay cosas que solamente Se pueden experimentar Y Y eso Y esa Inclusive Esa relación Del ser humano Con el peligro Cambió Porque hoy tenemos Una sociedad Que necesita Seguir existiendo Siempre de la misma manera Porque además Porque además es una sociedad Que consume De una sola manera Cuando vos sos de chico Y empezás a establecer Una relación Con tu medio ambiente Que es tuya Con tu medio ambiente Donde vos sufrís Las consecuencias De tus errores Y ya la culpa No es de los otros Sino de tus errores Que a veces pueden llegar A ser mortales Yo creo que la relación Con tu sociedad Es distinta Y la forma En la cual Después construís Las leyes Que dejan de ser Inhibitorias Sino que se transforman En leyes Que habilitan No sé A mí me parece que Él decía que Por ejemplo Algo que me hacía Recordar mucho A Nietzsche Que solamente Nietzsche hablaba siempre De los niños Y lo dijimos muchas veces Que un hombre Es realmente serio Cuando juega Cuando trabaja Con la seriedad Que juega un niño Y él dice que Solamente los chicos Pueden aprender El arte de la vida Y solamente lo pueden hacer Si juegan juntos Bajo su propia Responsabilidad Porque de lo contrario Ya desde muy chicos Están acostumbrados A A recibir Una bajada de línea Su conciencia Y su cabeza Va a estar en función De eso Vos sabés Fabrique Hubo un artículo Durante la pandemia Muy bueno Que yo no me acuerdo Si estaba en el Financial Times Donde decía Que inclusive Los grandes investigadores Científicos Que en líneas generales Pertenecen a la clase Media media alta Pero no como una crítica Sino que pertenecen a eso Por su propia naturaleza Investigan sobre temas Que exclusivamente O casi exclusivamente Los involucran Desde su cultura Pero no como un defecto Sino porque es lo que aprendieron Y han hecho descubrimientos Extraordinarios Y no Estaríamos en cualquier lado Pero Dice Hasta lo que se investiga Y hasta lo que se lleva A niveles superlativos En la investigación Tiene que ver Tiene que ver con la formación Cultural Que es un poco Lo que está diciendo Reinhold Messner Y Él decía Que si se cierran Por ejemplo Estos espacios abiertos Si los legisladores Cierran Todos estos espacios Abiertos De las montañas De A ver De que todo esté asegurado Que si pasa algo Hay un Hay un juicio y demás Y se los reglamenta Todo se vuelve Un Un comercio Un comercio De algo Muy grande Como es el Estado En este caso Como son Las compañías Relacionadas Como las aseguradoras Y otras Con el Estado Y En vez de garantizar El futuro De los chicos Para el mundo occidental Será una puerta Cerrada Del cual En el cual No habrá mañana Yo creo Yo no sé Si esta es una De las tantas puertas Correctas O no Pero estamos viendo La caída Del mundo occidental Y algo de esto Alguito de esto Tiene razón Reinhold Messner El más grande Alpinista De todos los tiempos Estamos escuchando A Rash Oh, Limelight Seamos francos Está lindo Para escuchar La radio Las variables ocultas La sobremesa Del domingo Franco Si Ahí estamos Que bueno Que problema Que tengo con el cable Franco Cortalo No lo puedo controlar Rompelo Lo hago inalámbrico ¿Cómo hablo? No, ahora Vení acá Y yo me voy para ese lado No, no Yo acá estoy muy cómodo Frente a la consola A la computadora El mundo A mi alcance Y por suerte Estás de ese lado Si no Si yo estuviera de ese lado Sería un desastre Pero decía Estábamos Escuchando a Rash El grupo que Estaba uno de los más grandes Bateristas de todos los tiempos Que falleció Que era Neil Peart Con una vida muy trágica Sobre el final Por accidentes Después están Alex Lifeson Y Y Geddy Lee Canción viva ¿Eh? Live song Canción viva Live song Que es el guitarrista Especialista en temas de sonido Muy por el camino Que dicen Que toma David Gilmour De la perfección del sonido Y uno de los más grandes bajistas De la época Del rock Que es Geddy Lee Que es ese Que tiene Esa voz Tan particular Que dicen Que se están por juntar Ellos dos de nuevo Para revivir Me voy a quedar Antes de ir a algo Que vamos a ver En el segundo bloque Que tengo muchas ganas De escuchar A verte Me voy a quedar Con unas cartas Sobre la creatividad De Dostoyevsky Que también En algún lugar Están relacionados Con esto De la condición humana Que hablábamos De Reinhold Messner ¿No? Vos sabés que Él Siempre A ver Dostoyevsky Siempre la pasó pésimo Con el dinero Le fue siempre horrible Escribía muy rápido Escribía muy rápido Se concentraba Siempre necesitaba guita Siempre tenía problemas ¿No? Como pocas personas Se metió En lo que era El alma De las personas En la conciencia De las personas Y él escribe Cuando está escribiendo Un libro Que era el idiota Un libro colosal Que lo escribe En dos meses Él dice algo Que alguna vez Se lo escuché A una actriz Argentina Ahora no me acuerdo Quién era Entonces le está Escribiendo una carta Yo no sé Si era una Amiga Amante Mecenas Y le dice La idea principal De este De este libro Es La de representar Una naturaleza humana Plenamente Bella Y dice No hay nada Más difícil En el mundo Y especialmente hoy Estamos hablando En épocas de Dostoyevsky 1868 No hay nada más difícil En el mundo Especialmente hoy Que escribir Sobre Una naturaleza Bella Dicen No Todos los escritores No solo los rusos Pero también Todos los europeos Que han intentado Representar Un carácter bello Y a su vez Positivo Tuvieron siempre Que abandonar Se trata De una tarea Desmesurada El bello Es un ideal Y los ideales Y el ideal Está bien lejos ¿Sí? De lo que Perdón El ideal Está bien lejos De lo que es El ser constituido Es decir Nosotros mismos En la tierra Esto es un poco Ver como los problemas Que nosotros decíamos De la belleza ¿Viste? Que hablamos Muchísimas veces Eso es algo Que se repite A lo largo De la historia Y lo difícil Que es No caer En los golpes Bajos En la cosa Sensiblera Barata Y que cuando Queres realmente Nosotros tenemos Que ver El ideal De la belleza Que viene Desde las épocas De los No sé Desde los socráticos Por lo menos Post-socráticos Por lo menos O socráticos En adelante Ese ideal De la belleza Que quizás También estaba En lo apolíneo Hay un libro Extraordinario Que es Lo dionisíaco Y lo apolíneo De Que es el origen De la tragedia De Nietzsche Que habla muy bien De esto Hablamos mucho De la belleza Pero cuando realmente Queremos aplicarla A un personaje Aplicarla a la vida Nos resulta Prácticamente imposible Cuando queremos Tener una belleza Positiva Es como que Hay una maldición En la belleza Y no hablo De la belleza estética De la nariz Respingada Y del pelito Rubio Como era Hacía los Hollywood Sino a la belleza En general Y qué bueno Cuando se lo escuchamos Decir a un coloso A un monstruo De todos los tiempos Como es Dostoyevsky En un libro Que recomiendo Profundamente Yo lo leí Hace muchísimos años Recomiendo todo Dostoyevsky Pero este libro Es una belleza En sí misma Él mismo dice En una de estas cartas Que seguramente Al libro Le va a ir pésimo Porque Porque es muy difícil Lograr Hablar De lo bueno De lo positivo De los seres humanos Sin caer En banalidades Querido Fabri ¿Te parece Si escuchamos Un cachito de música Y después nos metemos Con un tema Que me tiene Muy Capaz que primero Hacemos Una pausita Bueno Unos avisos comerciales Dale Dale Y después vamos Con ese tema No te me escapes Franco ¿De qué vamos a hablar En este bloque? Y mirá Hay una serie A ver Me parece que sabes más vos Que yo de esta serie Querido Del documental Es un documental No una serie Es un documental Three Identical Strangers Tenemos Tres Veinte minutos No vas a hablar vos Mucho Yo te voy a seguir ahora Yo te voy a seguir Me parece que más allá A mí me interesa Sobre todo tu opinión Si Es una persona muy leída Y con mucho conocimiento Upa De las De las preguntas Que Que se desprenden De este documental Bueno Yo cuento la parte De color si querés Bueno Pero contás vos El documental Bueno Pero con qué canción Querés arrancar ¿Qué teníamos Para arrancar? Bueno Tenemos Varias opciones Tenemos Amici May De Antonello Benditi Benditi O Chocolate Chip De Miles Davis Mira Yo te cambio Ahora te cambio Dale Vos empezaste Me dijiste ¿Qué querés? ¿Qué querés? Por un lado Yo creo que Podemos Dejemos a Miles Davis Para el final Y ponemos a Michi May Que es una canción Morlonga Pero muy buena Vos sabés que Antonello Benditi Tiene una historia Con un tema Que si querés Lo podemos poner En el lugar de este Que es Gracias Roma Cuando Es el gran Cantautor romano Tremendo pianista Tremendo músico Cuando la Roma Le toca jugar Una gran Roma Que jugaba Falcao El Brasilero Jugaba Bruno Conti Y le toca Sale campeón El técnico Era un holandés Lidlom Lidlom Un fútbol espectacular De esos Al estilo El Barcelona O a los que hace Guardiola Y le toca Y llega a la final De la Champions Y llega a la final De la Champions Y en el sorteo ¿Sabés a dónde Se jugaba la final De la Champions? En Roma En Roma Y le toca Contra el Mega Liverpool Que creo que ganó Cuatro Champions seguidas El de A&R Obviamente Imaginate los italianos Como están Era una fiesta Roma Era una fiesta Roma Y Antonello Benditi Compone Un tema Que se llama Grazie Roma Previo a la final De la Champions Este Ya festejando La Champions Algo similar A lo que Le hicieron ustedes A los brasileros En el 50 ¿No? Terminó mal Terminó 1 a 0 Para Liverpool En esos resultados Un poco como Alemania Holanda En el 74 Decís Pucha El que mejor jugaba Por algún motivo No ganó Cosas del fútbol ¿No? Pero bueno Antonello Benditi Es la voz De Roma Puedes poner Amici Mai Que es muy linda Morlonga Así como para que Tengamos un Tengo Grazie Rome O Amici Mai Elegí Una es más para arriba Que es Grazie Roma Y la otra es un poquito Así nos abrazamos Y nos queremos todos muchos Listo Mucho Usted está escuchando Las Variables Ocultas Con Franco Bronzini Y Fabri Piaggio No pagunos ¡Listo! 3, 2, 1, aire Igual recomiendo este Grazie Aroma Que lean la letra No sé si en italiano Pero si la pueden traducir Es como muy pocas cosas Representa el espíritu Que cada uno de nosotros Siente por su equipo de fútbol Esa relación carnal Pasional Esa cosa que de alguna manera Hace ya un par de semanas Viste que vino a jugar acá River Con Nacional Y por primera vez en mucho tiempo Olvíate que tal fue el partido Volví a sentir el espíritu De la vieja Libertadores No de esta cosa estandarizada Aburrida Donde todos juegan a la mancha Donde los árbitros también juegan a la mancha Donde todo está hecho para el espectáculo De la televisión Por un ratito River Nacional Sobre todo desde el lado de Nacional Pero que en Argentina fue tomado Con mucho respeto Sobre todo del lado Nacional Y del lado del árbitro Y yo si se equivocó Si no se equivocó No me puede importar menos Volvimos a vivir un poquito De lo que era la pasión Del fútbol Entendido como fútbol Que no hace falta Que llegues a matarte De hecho Recoba El entrenador de Nacional Dijo Después del partido El segundo tiempo Fue un partido De vieja Libertadores La verdad Yo no lo vi En vivo Esto ya fue hace dos semanas Sino que vi la repetición Y dije Que alivio Un cacho de sangre De nuevo En algo tan Mediatizado Tan Tan show Al fin Un cacho de sangre Lo que habla Antonello Benditi Que después salió mal El partido Pero de esa pasión carnal De esa relación Codo a codo Con tu compañero De hinchada Con el compañero De fútbol Con el árbitro Donde el error Forma parte De este juego Repodrido con el VAR Querido Fabri ¿De qué trata? Dime tú ¿De qué trata Este documental? Imaginate Que vas un día Caminando por la calle Adoblás una esquina Y te encontrás Con una persona Que es exactamente Igual a vos Me desmayo Esa es como La premisa Del documental ¿Vos qué harías? Lo mato Lo matás Sí, sí, lo mato De rajada acá Dos no A ver, ¿qué haría? Uf No es como reaccionarías Después de que te sacaste Esa incomodidad Esa cosa De que está pasando ¿Qué harías? Racionalmente ¿Qué harías? Hablando con él ¿Qué harías? Vas Hablás Y es exactamente igual Gesticula igual a mí Es igual Sos vos Soy yo Habla La misma timbre La misma gesticulación Todo Después del shock Y me sentaría Intentaría hablar con él Y ver Lo que yo no quiero ver O lo que no sé ver Opa Porque si quizás Él Si yo ya me doy cuenta Que él soy yo Que es como una especie No sé De otro yo O donde yo Soy él Lo que sea ¿Viste? Que cuando Cuando uno habla Uno piensa que tiene Un timbre de voz Y cuando después se escucha Es otra cosa que no tiene nada que ver Es verdad ¿Cierto? Bueno Yo Creo que me pasaría algo similar Me gustaría escuchar Mi voz Como se escucha Es decir Mi voz Digo mi voz Mi pensamiento Lo que digo Que seguramente No es lo que yo creo Estoy diciendo O haciendo Me sentaría Y hablaría con él Iría a tomar algo ¿No? Porque necesitas Varias botellas de vino Para hablar con Conmigo mismo Y además un poquito De sacada de pe La realidad ¿No? Y sí Pero esto que estamos haciendo Que es ficcionar Imaginarnos ¿Sucedió? Realmente ¿Cómo sucedió? Sucedió Años 80 A principios de los 80 Bobby Una persona De clase Media alta Del estado de Nueva York Empezaba una universidad En otro lugar Viste que ellos se trasladan No es que van a la universidad Que queda a la vuelta de su casa Sino que Por lo general Van a un campus Donde pernocten Y demás Llega Y Empieza a caminar Hacia su habitación Y ve que la gente Lo empieza a saludar Hola Cacés ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo andás? Pim pum pa Y le empezó a parecer extraño Dijo ¿Cómo puede ser Que esta gente Me salude tan cordialmente Tan familiarmente Cuando yo no No las conozco Y así va saludando Con tremenda incomodidad Llega a su habitación También consternado Se sienta Le golpean la puerta Aparece una persona Y le dice Vos No sos Eddie Pero sos Igual a Eddie Dice no Yo soy Bobby No soy Eddie La gente ¿Te saludó? Sí Porque sos él Dice ¿Cómo? Hay una persona Que viene a esta universidad Que es exactamente igual a vos Dice Pero yo sé que no sos él Porque yo soy amigo de él Y sé que él iba a venir después Y entonces Vení Se van a una cabina telefónica Le meten las moneditas Y dice Habla Hola Hola La misma voz Que lo atiende del otro lado Dice ¿Cómo puede ser Papá papá? Dice Vení Agarra el auto Y vámonos Pum Se van a la casa de Eddie Que todavía no había llegado A la universidad En otro punto Del estado de Nueva York Eddie abre la puerta Ve a Bobby Y eran exactamente iguales Eran ellos Sorpresa Les expresó la cabeza Le dice Vos cuando naciste El 12 de junio del 61 Yo nací el 12 de junio del 61 Somos hermanos Dice ¿Cuál es tu agencia de adopción? Porque seguro fuiste adoptado Sí, fui adoptado Está la agencia La mía es la misma Eran dos personas adoptadas Que eran la misma persona Que eran gemelos ¿No? A los 19 años ¿No? Se dieron cuenta de eso ¿Qué sucede después? Sí Eso se empieza a correr Como pólvora En los pasquines universitarios Y de los pasquines universitarios Llega un periódico estatal Más grande Más importante Que el encargado de ese periódico Como no creía la historia Se tomó una avioneta Para verlos Para verlos Uno al lado del otro Le sacaron una foto Y cuenta la historia En otro punto de Nueva York Lejano A ese lugar Otro joven de 19 años Entra a su casa Agarra el diario Era algo muy común En los 80 De los diarios Ve en la tapa del diario La noticia principal Dos gemelos Adoptados Se encontraron a los 19 años Y no sabían de la existencia del otro Ve la foto Y dice Pero son iguales a mí Llama al diario Y dice Mirá De estas dos personas Hay un tercero Que soy yo Y ahí los llaman Los reúnen El diario Los reúne a los tres Y los tres Habían nacido El mismo día Habían sido adoptados En la misma agencia De adopción Y eran hermanos Que no sabían De su existencia Y ahí Lo que sucedió Fue que ellos Congeniaron al instante Y la noticia Nada Fue mundial Y empezaron a correr Por todos los programas De televisión Los late night show Los llevaban para todos lados Eran celebridades Y ellos estaban locos De la vida Y además En todos esos programas De televisión Que pasaban La gente quedaba Impresionado De lo parecido Que eran No solamente físicamente Sino también Sus gesticulaciones Sus formas Incluso sus gustos Porque hay en un programa Que les preguntan Bueno y a ustedes Que cigarro les gusta El malboro El malboro El malboro Y que tipo de mujeres Les gusta De tales características Y eran Los tres respondían Lo mismo Y eran Muy similares Las respuestas Entonces Más allá De la historia increíble De haber encontrado Tres trillizos Que no sabían Que existían Sus hermanos Se encontraron Que eran iguales Y habían crecido En lugares distintos Y sin el conocimiento Del otro Eso por un lado Celebridad Aparece en una película Con Madonna También Aparece en una película Con Madonna Hacen un cameo De una película Con Madonna Porque eran celebridades Frecuentaban El estudio 54 En Nueva York Se alquilan Un apartamento De solteros Entre los tres Para hacer de las suyas Incluso llegan A abrir un restaurante Que le ponen Triplets En Nueva York ¿No? Celebridad realmente Los trillizos Pero después Está la otra parte Los padres adoptivos Esas seis personas Que dijeron Está todo lindo Ellos la están pasando Notable Lo están disfrutando Pero acá pasó algo De que nosotros fuimos A adoptar una persona Que nunca nos dijeron Que tenía dos hermanos Que habían nacido Al mismo día Se reúnen Entre los padres adoptivos Y dicen ¿Cómo estamos? Están muy incómodos Vamos a hablar Con la agencia de adopción A ver qué pasó ¿Por qué no nos dijeron La verdad? ¿Y qué pasó? Van a la agencia de adopción Les preguntan ¿Por qué no nos dijeron Que eran trillizos? Dicen No le dijimos Que eran trillizos Porque iba a ser muy difícil Que adopten Si eran tres Entonces para que su salida Sea más rápida No lo mencionamos Ah Con mercadería Sí Un método poco convincente Varios de los padres Diciendo Bueno A mí no me convence Ese argumento Porque si eran tres Yo me adoptaba los tres No es un argumento Pero Como una cosa Que es dolorosa Por un lado Pero Capaz que Dado el contexto No era tan Años 60 ¿No? Sí, sí Capaz que ¿60 o 70? Ah, 60 Claro Podríamos ser en los 80 En los 80 Que se encuentran En el año 61 Es que ellos nacen Y Son de mi generación Claro Más o menos Años 60 Hoy tienen 60 años Y Y bueno Lo que sucede ahí Es que Salen Los seis padres No muy convencidos De la situación Llovía Uno de los padres Se da cuenta Que había dejado Su paraguas Dentro de la agencia Entra Para agarrar Su paraguas Y cuando llega Al lugar Ve que Esas mismas personas Con las que habían tenido La conversación Estaban brindando Con champán Celebrando ¿Qué celebraban? Bueno Vamos a otro punto De Estados Unidos Mucho más lejano En Texas Donde Hay un periodista Que le llega A esta noticia De los triplets Y en las situaciones Y cuando empieza A ver De qué agencia Eran Empieza a atar caos Con un estudio Que él tenía Que era Una investigación En un estudio Está investigando Unos casos De gemelos Y de gemelas Que habían sido Separados al nacer Y puestos En contextos Distintos Para un estudio Generado por Un psiquiatra Muy reconocido Austriaco Estadounidense Nacido en Austria Pero donde Desarrolló Toda su Exiliado Por la segunda Guerra mundial Desarrolló toda su Guerra en Estados Unidos Llamado Peter Neubauer Que él Estaba experimentando Con Este dilema ¿Qué pesa más En la personalidad De una persona Si la naturaleza La genética O la crianza Entonces Él Separaba Personas genéticamente Iguales Gemelos Gemelas En contextos Distintos Y las estudiaba Para ver Cómo se desarrollaban Y qué agencia Usaba Para Para este trabajo La agencia De los trillizos Entonces Este periodista Se comunica Con los padres Y le dice Mira la situación Es esta Están haciendo un estudio Y seguramente Ellos forman parte De este estudio Y empiezan a investigar Y efectivamente Habían sido Parte de ese estudio Qué historia ¿Y esto fue real? Esto fue real Y después hay otra cosa ¿Y cómo terminó eso? Los separaban A los tres Y los separaron En contextos muy distintos Uno lo pusieron En una familia De clase social Más pudiente Otro en clase media Y otro en una clase Más trabajadora ¿Y? Y los estudiaban Algo que era un poco extraño Y los padres cuentan Era raro Porque ¿Y los padres De los chicos Formaban parte De De la historia? Es decir Eran padres Que Daban a sus hijos Sabiendo que los iban a dar Para un experimento Por ahí hasta ¿Por ahí hasta los concebían? ¿Sabiendo Que iban a ir A un experimento? No Y ya vamos a llegar a eso Eso simplemente Los dan en adopción Sí Y después Esta agencia En combinación Con este psiquiatra Lo que hacían Era Los distribuían En familias De determinadas características Y ahí Lo que sucede Es que Empiezan a rascar En esto Bueno ¿Cómo es? Bueno Se separaban Era raro Porque Incluso Los trichillos Se acuerdan De que la gente Los estudiaba Iban con cámaras Hacían anotaciones Hasta que En un momento Dejó de suceder Y ahí empiezan A ver que había Otros casos De otros gemelos De otros trichillos Que habían salido De la misma agencia Y había pasado Por la misma situación Y a todos Les pasaba lo mismo Que tenían Los mismos gustos Hay un caso De unas gemelas Por ejemplo Que las dos Habían estudiado cine Que las dos Tenían como Los mismos gustos Que les gustaban Las mismas cosas Y ahí En el documental Van a hablar Con un asistente De este psiquiatra Peter Neubauer Que sabía De este estudio Y ahí Esa psiquiatra Lo que dice es Bueno Lo que se estaba Intentando ver Era si una misma Persona Una misma persona Genética En ambientes distintos Se comportaba igual Y terminaba siendo igual Y la conclusión Y por lo que se ve En el documental Si sucede Y dice Bueno ¿Qué pasó con esos estudios? Con las conclusiones Con las reflexiones Eso está guardado Eso no se va a saber Y ahí empiezan Siguen investigando Y este doctor Peter Neubauer Lo que hace es Es un estudio Que sucedió Del 60 Hasta el 80 Ahí dan por concluido El estudio Y antes de morirse En el año 2008 Peter Neubauer Va a los archivos De Yale Guarda Todo esto Videos Estudios Reflexiones Conclusiones Y demás Y les pone el sello De que no se puede abrir Hasta el año 2065 ¿Por qué? Porque en el año 2065 Fue un estudio Que fue entre los 60 Y los 80 Van a estar todos muertos No solamente él Sino las personas Que fueron el caso de estudio Y los chicos Van a estar muertos Que ya no son chicos Que tienen mi edad Claro Y ahí después Hay otro revés Porque empiezan a ver Que no solamente era eso Sino que Cada uno de los trechillos Tenía una hermana adoptiva Que tenía la misma edad ¿Cómo una hermana adoptiva? Tenían otra hermana O sea No genéticamente No genéticamente O sea Su familia adoptiva Habían adoptado antes A una hermana Sí Que todas esas hermanas adoptivas Tenían 21 Entonces lo que se empiezan A dar cuenta Es que con esa Hija adoptiva Habían estudiado las familias Y ya no era un tema Socioeconómico Sino era hasta un tema De personalidad de los padres Tenían todo estudiado A la familia A donde iban a colocar Esos trechizos Es una historia Claro Y entonces Está por el lado Esa historia La historia de cada uno De cómo se sientan Ratas de laboratorio Personas Pero esto Perdóname Esto fue una investigación De la universidad de Yale Decís No Esto fue una investigación Del psiquiatra De psiquiatra esto Pero estaba hecho Y A ver De alguna manera Tiene que haber estado No fundamentado Bancado Por Sí Por alguna universidad Por algún ente estatal Bueno En el documental Eso lo detallan Más a fondo También Tampoco quiero Expolear Pero es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Lo que ellos dicen De cómo se sienten Y después Hay otro revés Otro más Que es el final Que es la parte más oscura Por eso no se sabe bien Que estaba estudiando El documental Porque El estudio Porque en una primera instancia Era bueno Eso Naturaleza Versus crianza Sí Básicamente El tema Es que después Ellos se encuentran Los trechizos Con su madre biológica Opa Y bueno La madre biológica Les comenta Porque los dio una adopción Y demás Y investigan Y ven que ella tenía Problemas psiquiátricos Sí De depresión Y demás Sí Y ahí Los periodistas Empiezan a investigar Y ven que Todas Las madres O los padres biológicos De esas personas Dadas en adopción Tenían Problemas psiquiátricos Problemas de salud mental Entonces ahí hay otro revés Que es el que cuestiona El documental Es Bueno Ya no sabemos Si era naturaleza Versus crianza O un estudio De salud mental De ver si una persona Que tiene genéticamente Está cargada Genéticamente Con determinada Enfermedad mental En un contexto determinado Y aislado de eso Lo desarrolla O no lo desarrolla Entonces Es todo Esos reveses Y el final Del revés Es que Habla uno de los De las personas Que sí fue a estudiar A los trillizos Incluso Y dice que había Muchos más casos Que casi todos se saben Pero por lo menos Tiene que haber Cuatro o cinco Pares de gemelos Que no saben De este estudio Que no saben Absolutamente nada De esto Vos sabés que Después voy a buscarlo Hay un libro Sobre Sobre uno de los Padres de la genética Que no habla de esto Esto no lo sabía Esto es muy FFs ¿Cómo se llama el documental? Three Identical Strangers Está en Netflix Lo pueden buscar Como Vidas Separadas También Es el nombre Como que Españolizado Está muy bien hecho Está muy bien contado El guión es muy bueno Porque intercala Como partes de ficción Con testimonios de ellos Con testimonios De las otras personas De los periodistas Con casos de archivo También Y al final Lo que terminan Porque Yo no te quiero contar Exactamente el final Que es lo que sucede ¿Por qué? Porque Me gustaría que lo veas Que lo disfrutes Porque tiene como Una vuelta de tuerca Al final Y también En esa Hacer una reflexión Como bueno Naturaleza versus crianza Y en un momento El documental Como que se empieza a inclinar Que la naturaleza Es todo Incluso el asistente De Peter Novauer Lo que dice es No se añade los estudios Porque vos imaginate Que si sale un estudio Que vos genéticamente Estás predispuesto Y destinado A una cosa Te explota la cabeza Que era un poco Como Minority Report La película de Tom Cruise De Tom Cruise Que era Steven Spielberg Que vos ya eras un asesino Antes de cometer Tu primer crimen ¿No? Claro Imaginate además A nivel legal Lo que eso puede abrir Claro Porque si Bueno Muchas cosas Está determinada Sal Bueno Esta persona Se crió en determinada cultura Con determinadas oportunidades Y demás Cuando en realidad Eso ya no importa Cambia todo Pero vos sabés que Recién mientras vos hablabas E ibas Hablando Paso por paso Lo que iba ocurriendo Sabés lo que me fue pasando A mí Yo decía Bueno Vos decías el primer paso Entonces yo en el primer paso Yo tenía un concepto Una definición Una postura A mi entender Yo tenía una postura Bastante obvia Que Segundo paso Mi postura Sigue siendo obvia Pero un cachito menos Ajá Vos seguís dándole Vueltas y pliegues A esta historia Y es como que Revertís Absolutamente Con esta historia Que vas llevando A ver Que vas contando Escalonadamente Y muy simplemente Como si fuera Algo Viste De la cultura oriental Me vas llevando A un nivel de complejidad Que no tengo capacidad De resolver En lo inmediato ¿Entendés? Es maravilloso Es un ladrillito Sobre otro Da algo De como la vida Empieza siendo Una cosita Muy sencillita Y como Con pasitos chiquitos Se va exponencialmente Complejizando Vos estás poniendo Un jaque Y en juego Con este documental Siglos De educación Y cultura Por lo menos occidental Si Es lo que expone El documental ¿No? Porque estás hablando Además muy premiado De la vida Estás hablando De los principios Estás hablando De conceptos Estás hablando De todo Estás hablando Me quedé apabullado Porque vos Viste cuando vas escalando De a poco Algo Ya que hablamos Del alpinista En la primera parte Y vos decís Bueno Hasta acá No es tan alto Y en algún momento Te encontrás No sé Según te pasó Uy puta Mirá donde estoy Es demasiado alto Me empezó a dar vértigo Esto No me gusta nada Quiero bajar ¿No? Y es lo que me fue pasando Con la historia Que vos acabás de Que vos acabás de contar Y sabes que Ya prácticamente Para el final Me pareció Una historia Extraordinaria Tiene Y no tiene Nada que ver Con esto Pero si Es de una Película Francesa Que era Del 79 Que se llama Y como ícaro Y como ícaro Es Yves Montand El Este El actor Yo no me acuerdo Quién era el director Bueno Y luego La música es de Morricone El actor es Bernil Que yo no conocía Eño Morricone Y vos sabés que Se trata De Un lugar Donde experimentan El comportamiento De la gente Al ver Como Se No se tortura A alguien Sino alguien Que voluntariamente Se expone A A A A A A recibir Shocks Eléctricos Si Para 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 un experimento Y afuera Esta otra persona Que es la que dice Hasta que momento Llegar Con los shocks Eléctricos Y es un juego Muy Este Muy psicopático Muy De ver La hipocresía Del ser humano Porque empieza De una manera De alguna manera Mimetizándose Con el otro Que es un actor Finalmente El otro El que está Del otro lado El que está Sufriendo Los supuestos Shocks Eléctricos Y de la hipocresía Sobre la moral En occidente Vale la pena Y como Ícaro No la voy a espolear El que la pueda ver Buenísimo Véala Querido Fabri Nosotros nos vamos Después de esta Maravillosa Me llevaste a un lugar Muy complejo Algún día te voy a contar Cuando yo Pensé que era otra persona No hoy Este Y Y nos vamos si querés Con un temita De uno de los más grandes Claro De todos los tiempos Miles Davis Haciendo las suyas Tratando de Experimentar Probar Siempre correr Los límites Como hiciste vos Con esta Película Espero que tengan todos Una buena semana Igual que vos Hasta aquí Las variables Oculta Una hora de Interpretaciones De interpretaciones Un guión De lo improvisado El micrófono Oculto De la comunicación Apenas Aproximaciones En busca De un estilo Todo es verdad O exactamente Lo contrario Franco Franco rapito Para cerrar El otro día Charlamos también En 3 a 0 Con el profe Piñerúa De este documental Y él recomendó Los niños del Brasil También Por eso Eso era la historia De Mengele En relación a esto También como una Experimentación similar Y la otra pregunta Que te quiero hacer Como para responder En 20 segundos Mucho Mucho Naturaleza pesa más O crianza pesa más No creo que es una Combinación de las dos Yo creo que tiene que ver Con las dos Empieza la naturaleza Y después Todas las costumbres Y todas Viste que es algo Hasta que los psicólogos Te dicen Que recibiste Es el cariño Que recibiste El medio ambiente El ecosistema Hay una película Muy boba En el buen sentido Esa es de fin de año ¿Te acordás Del experimento Cómica Estadounidense De dos hermanos Multimillonarios Que apuestan Un dólar A que Al director De sus empresas Si lo vuelven Y está de Murphy Que si lo vuelven Pobre De un día para el otro Va a dejar de ser La persona que era Y está Jamie Lee Curtis Como actriz Y más o menos Es lo mismo Que apuesta en un dólar Y dice Ahora nuestro director De todas las mega empresas Que tenemos financieras Lo volvemos pobre Y agarramos A un tipo de la calle Que es Eddie Murphy Eddie Murphy Y lo transformamos De mendigo millonario Se llama Si no me equivoco Clásico Bueno Y yo creo que Hay algo de eso Por más que Hollywood En el caso de Mengele En todo momento pensé Cuando vos hablabas En los experimentos De Mengele Después está La saga esta ¿Cómo se llama? De espías Donde le lavan El cerebro A este actorazo Es una saga Jason Byrne Jason Byrne La saga de Byrne Es eso Más o menos ¿No? Con toda Con todo eso Querido Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima Que tengas una buena semana Y cada uno de ustedes ¿Qué suena? Tiene un poco la próxima Y cada uno de ustedes ¿Qué suena? ¿Qué suena? Gracias.